... Den Xiaoping, el líder chino que gestó el despertar económico de su nación, pronunció una frase hace 25 años que hoy tiene más vigencia que nunca. Dijo lo siguiente, se dice a menudo que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, pero yo creo que podría ser también el siglo de América Latina. ¿Cuánta clarividencia había en esa sentencia? Lo cierto es que hoy podemos decir que ambas opciones son posibles y muy reales, y que este, más que el siglo del Pacífico y más que el siglo de América Latina, será el siglo del Pacífico y de América Latina. Porque el Asia-Pacífico es el nuevo polo de desarrollo del mundo, y América Latina quiere ser parte, quiere ser socia en ese desarrollo. Para lograrlo, creamos precisamente esta Alianza del Pacífico. Y hoy nos reunimos por séptima vez los presidentes de los países miembros para consolidar su desarrollo y para fijar sus derroteros. En nombre de 47 millones de colombianos, quiero dar la más cálida y afectuosa bienvenida a mis colegas presidentes de Chile, de México, de Perú, miembros fundadores de la Alianza, así como a los jefes de Estado y de Gobierno y otros representantes de los países observadores y organismos internacionales que nos acompañan. Hace apenas dos años y medio, apenas dos años y medio, comenzó a forjarse este proceso de integración profunda, y ciertamente es muy satisfactorio y muy revelador constatar el rápido desarrollo que ha tenido y el importante peso que comienza a ganar en el escenario mundial. Recuerdo, presidente Piñera, cuando usted vino en visita oficial en noviembre del año 2010, estando usted y yo en ambos en nuestro primer año de mandato, hablamos entonces sobre la carta que habíamos recibido hacía unas semanas del presidente Alan García, quien nos invitaba a profundizar la integración entre nuestros países, un tema sobre el cual ya habíamos conversado usted y yo y habíamos conversado también con el presidente Alan García, y que estaba además muy presente en nuestras mentes y nuestros corazones, porque qué obvia parecía esta integración para todas estas naciones, naciones cercanas, con costas sobre un mismo océano, con necesidades e ideales similares. Hoy, la Alianza del Pacífico no sólo es un proceso vigente, concreto y en expansión, con unos primeros resultados exitosos, sino es sobre todo un proceso con un inmenso, inmenso potencial. Bien lo dijo Luis Alberto Moreno, presidente del BID, quien hoy nos acompaña en una reciente columna que escribió en un periódico colombiano. Él decía que la Alianza del Pacífico es la propuesta de integración más ambiciosa que se haya visto en décadas. Y yo agregaría, doctor Moreno, que en América Latina es tal vez el proyecto más ambicioso en toda su historia. Han cambiado los gobiernos de Perú y de México. Y el compromiso con la Alianza, presidente Sumala y Peña Nieto, se ha mantenido igual, o inclusive más firme, en una demostración de que este proceso se ha convertido en un verdadero proceso de política de Estado en nuestros países y más allá de cualquier transición política interna. Nos sentimos muy satisfechos y muy honrados al contar a Costa Rica y a Panamá como países candidatos para ingresar a la Alianza como miembros plenos, una condición a la que Guatemala en buena hora también ha anunciado su voluntad de aspirar. Igualmente nos estimula muchísimo y nos honra contar con países observadores de tanta importancia, de tanta significación, como son España, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Uruguay y el Japón. Y hoy me alegra muchísimo compartir con ustedes dos buenas, dos excelentes novedades. La primera es que el día de ayer la presidenta Laura Chinchilla y este servidor suscribimos el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países, lo que acerca aún más el momento en que Costa Rica haga parte plena de la Alianza una vez el acuerdo sea ratificado por nuestros respectivos congresos. La segunda es que también ayer sancioné la ley mediante la cual el Congreso de Colombia aprobó el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico y lo incorporó a nuestra legislación interna. Así estamos cumpliendo con nuestro compromiso, que es el de todos los países miembros, de avanzar en la formalización e implementación del acuerdo en todos sus aspectos. Esta alianza, la que soñamos a fines apenas del año 2010, es hoy una realidad positiva con resultados que comienza a verse en el facilitamiento y las buenas perspectivas, por ejemplo, del comercio, de la inversión, de la movilidad de personas, de la movilidad de capitales, no sólo entre nuestros países, sino frente al resto del mundo. Reunimos, como ustedes saben, más de la tercera parte de la población de América Latina y del Caribe. Y nuestras economías unidas representan más de la tercera parte del PIB de la región, convirtiéndonos como grupo en la octava economía del mundo. Tenemos además una inflación que es prácticamente la mitad del promedio regional y un crecimiento económico que ha sido y se proyecta por encima del promedio regional, que a su vez está por encima del promedio mundial. Y qué bueno poder decir que los tres países de la región donde más creció la inversión extranjera directa del año pasado, Perú, Chile y Colombia, hacen parte de esta alianza. Hoy vamos a analizar juntos los avances y las perspectivas de nuestro grupo de integración profunda. Y quiero destacar y agradecer el buen trabajo que han realizado los grupos y los subgrupos técnicos en los diferentes capítulos que se negocian. Yo creo, sinceramente, que es difícil encontrar un ejemplo de integración en el mundo que opere con tanta agilidad, con tanta facilidad, con tanta disposición, como lo hemos hecho y lo hacemos dentro de esta alianza. No sólo avanzamos en temas de facilitación del comercio y de mercado de capitales y de inversión, sino también en aspectos muy importantes para la unión y el trabajo conjunto de nuestros pueblos, como es la eliminación de las visas para el libre ingreso de nuestros ciudadanos, como ya lo hizo, muchas gracias, México, y como lo ha anunciado Perú en el tema de visas de negocios. También muy importantes son las sinergias que estamos logrando para abrir o compartir sedes comerciales o diplomáticas, como una forma de optimizar costos y mostrar un frente unido frente al gran mercado al que queremos llegar. Con la alianza nos estamos conociendo más, nos estamos conociendo mejor, y esto se refleja en una novedosa cooperación en educación que ya se ha visto plasmada en la creación de becas de educación superior en cada país para los estudiantes de los otros tres países miembros. Todo esto es posible porque compartimos valores y creencias. De lo contrario, esta integración sería una utopía. Creemos en la vigencia del Estado de Derecho. Creemos en la democracia. Creemos en la separación de los poderes públicos. Creemos en la protección y respeto por los derechos humanos. Creemos en las libertades fundamentales. Creemos en las bondades del libre comercio, de la integración, de la inversión extranjera. Creemos en el respeto de la propiedad privada y de las reglas de juego. Y en la importancia de fomentar nuestra competitividad para ser exitosos en los mercados globales. Pero quiero ser claro. Ninguno de estos ideales, ninguna de estas creencias, tienen valor si no es porque se traducen en bienestar, en empleo, en mejor calidad de vida para nuestros pueblos. Si nos hemos unido y si hemos trabajado con eficacia estos dos años y medio, si estamos decididos a profundizar la integración entre nuestras naciones, no es por ambición comercial, no es por ambición económica, sino porque sabemos que este es el mejor camino para que millones y millones de familias en nuestros respectivos países encuentren un porvenir de esperanza y salgan de la pobreza. La Alianza del Pacífico es ante todo una alianza por el bienestar de 210 millones de personas que habitan en nuestros países y en una visión más amplia por el bienestar de toda la región. ¿Por qué esta alianza? A quien le cabe duda. Es el nuevo motor económico y de desarrollo de América Latina y el Caribe. Y para potenciarla aún más, hoy mismo se celebra el Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico que reúne a empresarios de todo el hemisferio y del resto del mundo interesados en aprovechar las grandes oportunidades de comercio e inversión que se gestan alrededor de esta alianza. Sus negocios, que espero sean muchos y muy buenos, tienen un significado especial para nuestros países. Empleo, trabajo, muchos más empleos de calidad para nuestros ciudadanos. Queridos amigos, hace algo más de 20 años en esta misma ciudad de Cali, siendo yo el primer ministro de Comercio Exterior del país, expresé el sueño de que Colombia tenía que mirar hacia el Pacífico, pues ese era el océano y la región del futuro. Y hoy me siento muy feliz, muy feliz como presidente al ver que este sueño se está realizando y se está convirtiendo en hechos concretos, palpables, no sólo para Colombia, sino para todo el continente. Al recibir la presidencia pro témpore de la alianza, quiero agradecer el excelente trabajo realizado por Chile en su respectivo periodo. Y manifiesto el compromiso, el total compromiso de nuestro país de seguir promoviendo el avance en todos los frentes para que construyamos una integración eficaz y eficiente, como la que venimos forjando hasta ahora. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidos todos, y los invito a trabajar con entusiasmo por un nuevo horizonte de progreso y de justicia social para nuestros pueblos. Muchas gracias. 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 Gracias.